Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, voy a tratar de explicarte en términos futboleros qué nos pasó ayer en el Estado de México. Esta es una final y allá jugamos el partido de ida. Perdimos 2-0. Ese es el marcador más engañoso, si no, pregúntale en la final de las Chivas, que iban ganando 2-0 y acabaron perdiendo la final. Bueno, pues en este partido de ida cometimos muchos errores, no hubo afición en el estadio, nos dejaron solos, porque no logramos emocionarlos, no logramos comunicarles todo lo que queríamos para esta final. Ahora, en el partido de vuelta, necesitamos que los entrenadores pongan la mejor alineación, que no dejen nada en la banca, que saquen a los mejores cuadros, que los defensas hagan su chamba, que los delanteros sean los mejores, pero sobre todo, que vaya la afición al estadio. Si la afición no viene al estadio, es muy difícil ganar. Vamos por la madre de todas las batallas en el 2024 y estoy seguro que vamos a ganar, pero necesitamos aprender la lección del partido de ida.